Iniciamos con esto y es que con la selección de los integrantes del jurado comienza hoy en Nueva York un juicio histórico. El expresidente Donald Trump enfrenta cargos por los pagos a la actriz porno Stormy Daniels. A esta hora nos reporta Damia Bolmatí, quien se encuentra a las puertas de la corte. Buen día, Damia. ¿Por qué es importante la selección del jurado en este caso en particular? Octavio, ¿qué tal? Si esta vez no es un mero trámite, es más complicado e importante de lo habitual porque ¿quién no conoce a Donald Trump, expresidente y actual candidato de facto de los republicanos? ¿Y quién no tiene ideas preconcebidas sobre él? Nuestro abogado constitucionalista Joseph Malou nos cuenta qué buscarán en esos 12 miembros del jurado. Es importante comenzar bien eligiendo un jurado que sea imparcial. Eso significa no tiene que beneficiar a Donald Trump, pero tampoco viene a perjudicar a Donald Trump. Viene a seguir las instrucciones de la corte, las órdenes que los jueces les den y eventualmente llegar a una decisión unánime antes de que lo puedan condenar. A ese posible jurado le van a preguntar si ha asistido a algún mítin de Donald Trump, si siguen grupos en redes sociales contrario a él o también cómo se informan a través de qué medios de comunicación. Además, Trump tiene prohibido hablar públicamente y criticar a los miembros del jurado por una orden mordaza dictaminada por el juez. Y es que es imposible alguien que no conozca al exmandatario. Y, Damiá, precisamente en plena campaña presidencial, ¿Donald Trump tiene que acudir a todos los días de este juicio o cómo va a funcionar esto? Sí, al ser criminal debe asistir aquí. Es un juicio que se va a demorar entre seis y ocho semanas. Tendrá que venir cuatro días a la semana, desde la mañana hasta la tarde. Así que el expresidente ha sugerido que hará eventos de campaña en las noches, en los fines de semana, sobre todo en estados cercanos a Nueva York como Pensilvania. Y hoy mismo ha reaccionado en redes sociales diciendo que esto es una interferencia electoral y no un juicio con, recordemos, 34 cargos en su contra. Muchas gracias, Damiá. Seguimos al pendiente de esta situación y este primer día de este histórico juicio. Gracias.